Hola, bienvenidos a todos. Bienvenidos al podcast de Bárbara Logan. Hoy hablamos de no quedes como amigo de un narcisista. Lo que ocurre cuando quedas como amigo con un narcisista. Sabéis que cuando quedáis como amigo y amiga del narcisista o de la narcisista estas personas no quieren cerrar el ciclo de ninguna manera y tienen que seguir exprimiéndote, tenerte en la despensa para cuando les apetezca seguir teniendo el control de tu vida no dejar que avances en tu recuperación y que veas un horizonte optimista dentro de su oscuridad de su maldad y de su manipulación manipulando todos los escenarios posibles para tu avance, recuperación y libertad e independencia emocional. Todo el juego narcisista y todo el juego del poder narcisista consiste y se trata de atarte a él o a ella que solo le veas como la opción única que no hagas el contacto cero que rompas el contacto cero y que no te merezcas lo mejor Quieres ser tu amigo casualmente y tu amiga para hablarte de sus buenas y últimas conquistas para hablarte de sus nuevas conquistas y darles celos contigo para que sepas todas sus novedades y seguir siempre molestándote en tu vida Eso os habrá pasado con un ex que estaría en una relación nueva y triangularía contigo en esa relación diciendo que tú eras el mejor y la mejor y haciendo sufrir a la nueva compañera cuando en realidad les da rabia que tú sigas con tu vida consideran que tú eres de su propiedad cuando tú eres independiente tú no tienes que sentirte propiedad de nadie tú eres autónoma y autosuficiente con tu vida y entonces les da mucha rabia que tú puedas continuar con tu vida y los ignores dándole la espalda Los ignoras básicamente porque haces tu vida Inicias nuevas relaciones, nuevas parejas y lógicamente con nuevas experiencias y esto lo llevan muy mal los narcisistas y las narcisistas los novios narcisistas, las parejas narcisistas y ese marido tóxico cuando te ve haciendo otras actividades interesantes en tu vida Normalmente un narcisista cuando se despide y una narcisista, aun siendo madre narcisista padre narcisista, tu novio o tu pareja narcisista se suelen despedir escribiéndote y prometiéndote que siempre van a estar ahí para ti que no importa cuánto tiempo pase que te seguirán queriendo que todo fue un error de su parte que les perdones alguna vez si puedes y que no estaría de Dios que las cosas funcionaran y que recordará con mucho cariño el tiempo que estabais juntos y juntas Estas cosas nos conocen estas personas y estas cosas que pasan con los narcisistas y las narcisistas pues no conocen el significado de la palabra amistad donde la lealtad y la honestidad está por encima como principales valores morales y éticos Como saben que no vas a ir a denunciarlos o como saben que nunca van a dar la amistad genuina aprovechan querer seguir manteniendo tu amistad entre comillas para tener un contexto en el cual seguir humillándote y cuando ellos establecen una nueva relación con otra víctima delante de tus ojos se asegurarán de hacerte todo el daño posible directamente e indirectamente a la cara con las fotografías del WhatsApp con las fotografías de Facebook y de Instagram sin tener que gastar energías en hacerte llegar la información de cuánto disfrutan sin que tú puedas protestar por ello porque saben que les vas a confrontar en algún momento o que no lo están haciendo bien aunque tú no les respondas nada salvo que actúes con interferencia emocional que es lo correcto en este caso pero como ellos tratarán de activar las inseguridades de las personas subirán ellos y ellas narcisistas y las narcisistas fotografías al WhatsApp con otras parejas fotografías al WhatsApp con otras mujeres con otros hombres con otras amistades todo para crear un círculo vicioso negativo de toxicidad y miedo que te hagas sentir que has perdido a alguien muy valioso y muy valiosa entre comillas que tengas ese sentido de FOMO de Fear of Missing Out que tengas ese vacío de sentir el miedo de haberte perdido algo precisamente de una persona envenenada intoxicada trastornada desordenada emocionalmente inmadura emocional como son las personas inmaduras las personas tóxicas las personas narcisistas y las personas psicópatas con estos trastornos diagnosticados clínicamente en el DSM-5 dicho esto cuando se aseguran que te pueden hacer daño indirectamente y que no vas a reaccionar al menos potencialmente cuando te hacen daño directo con estas fotos y que no vas a protestar ellos saben que tú les vas a abandonar de alguna manera que vas a ver esas fotografías pero que tampoco te vas a interesar demasiado te pueden impactar un rato pero tampoco le vas a dar mayor prioridad porque estás enfocado en tu vida y entonces es una provocación en toda regla para seguir perpetuando el daño y el abuso y mantener la buena fe en la víctima de que algún día pueden recuperar todo aquello que perdieron del narcisista o de la narcisista cuando en realidad todo es basura todo es mentira y nunca cambia en realidad la persona que se aleja del narcisista o de la narcisista y que la pone en su lugar y que la manda a la china realmente o se rompe la relación de manera nunca nunca tranquila siempre traumática pues tiene la certeza de que se ha liberado de que se ha independizado emocionalmente de que ahora sí se centra correctamente en sí mismo y en sí misma y que es un alivio para todos que la narcisista desaparezca que el narcisista se marche y que haya paz y después gloria en la convivencia en el entorno familiar laboral de grupos de amistad y grupos sociales después de descubrir infidelidades de todo lo que ha hecho a tus espaldas y de confrontarle a él y a ella por sus inmadureces que no son ni más ni menos que inmadureces emocionales que nacen de la falta de equilibrio emocional porque carecen de emociones positivas con las que gestionar y llegar a ese equilibrio emocional objetivo y meta fundamental de la gestión emocional y que viven empantanados en este conjunto de emociones negativas pues después de las infidelidades que has descubierto de todo lo que ha hecho a tus espaldas tu marido narcisista tu mujer narcisista tu esposa narcisista tu novia narcisista tu novio tu amigo esa persona en la que estás pensando y de confrontarle van a parecer como si nada y te van a proponer ser amigos a lo que tú le dirás que no porque querrás que aprenda las consecuencias de tus actos pero ellos no no van a reaccionar de manera a eso de manera directa sino que como buenos niños de preescolar van a querer que tú te comportes también de manera inmadura y que le abras la puerta a quien te dio una patada en las nalgas y que cambies tu identidad personal y tu estructura de valores para que le vuelvas a abrir las puertas a quien te engañó te traicionó te vejó te humilló se vengó habló mal de ti te difamó te hizo barbaridades te robó etcétera 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 pues su mente aberrante absolutamente distorsionada va a querer que aceptes y tragues con ruedas de molino esta nueva realidad impuesta por el narcisista y la narcisista cuando después de haber prescindido de ti se demuestra a sí mismo que la única realidad posible para tu felicidad siempre entre comillas es su presencia es su amor fingido y es todo el conjunto de mentiras engaños traiciones y timos que ha realizado sobre tu persona y sobre tu vida y además te dirá si te niegas y lo rechazas tanto directa como indirectamente que el karma estará sobre ti porque hay que ver que injusta es la vida que te está pidiendo perdón la narcisista y el narcisista y tú no entiendes las circunstancias ellos quedan como amigos contigo cuando vuelven por whatsapp o te los encuentras en la calle para minimizar los daños que ellos sí sienten cuando son ignorados vuelven para mantenerse el ego y saben que muchísimas víctimas de vuestra pareja narcisista y vuestro marido vais a mantener el contacto para tener la fiesta en paz mientras os vais alejando y dejando que esas relaciones se enfríen gradualmente justo te ha pasado eso cuando el narcisista y la narcisista tu novio tu pareja tu madre o tu padre narcisista incluso tu jefe te dio ilusiones una y otra vez y te las creíste porque porque vas a dudar de alguien que ha sido tu pareja porque vas a dudar de alguien que es una madre o un padre de una familia desestructurada narcisista tú piensas que un padre y una madre no traiciona tú piensas que una pareja no traiciona ¿por qué habrías de dudar del narcisista o de la narcisista pues cuando vuelve de regreso te da ilusiones otra vez ¿y cómo te sientes después? abandonada abatida sola solo desconsolado triste utilizado y nuevamente sufriendo ¿por qué te dirá que no te puede amar directamente no te te dirá directamente esto no te puede amar directamente porque ellos no han encontrado todavía a la persona a la que amar pero que te prometen que te quieren mucho que tú eres la mujer especial que soñaste que soñaron que eres la mujer especial a quien no olvidan pero que por favor podemos seguir en contacto para una última oportunidad que esto les está destruyendo que seas magnánimo y apelan a tu magnanimidad que seas perdonador y perdonadora y le entregues el perdón porque son tan empáticos tan buenos y están sufriendo tanto que no quieren hacerte daño por hacerte sufrir y te brindan la migaja de amor del quedar como amigos ante esto se corta definitivamente pero como las víctimas no cortan definitivamente y no siguen el contacto cero desde que os divorciáis o desde que dejáis la relación y sobre todo cuando tenéis hijos en común pues te va a pedir que por favor quedéis como amigos que por favor no le dejes que no tiene un lugar para irse pero que se va a quedar insiste en que se va a comportar muy bien y todo es bla 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 y utilizará a los monos voladores para que les dé la máxima información y crédito sobre ti cuando en realidad tú ya tienes una vida nueva y tú ya la has olvidado y tienes proyectos al narcisista tu vida no le interesa absolutamente para nada si le interesa abandonarte que te duela el abandono abrirte una herida de abandono aumentar el destrozo de una autoestima y alimentar la baja autoestima de las víctimas si no tienes baja autoestima le frenarás no le harás caso y seguirás con tu vida porque quedar como amigos con un narcisista o una narcisista y salir a comer juntos para que luego te diga que está liadísimo que lleváis un ver sin veros pero que más tarde más adelante os veréis que automáticamente deje de contestarte un mes al whatsapp después que no para de llamarte y de mandarte mensajes y cosas que no hacía nunca porque ya tú tienes otra vida tienes otra pareja o estás en otro mundo en otra historia y se activan se ponen muy nerviosos y hacen ese procedimiento de hoovering y sin embargo después de hacer todo esto que uno hacía después probablemente sorpresivamente te bloquee automáticamente del whatsapp para después decirte ay lo siento te bloquee porque me había pasado algo muy fuerte en la oficina he tenido problemas con mi nueva pareja estoy fatal pero no te preocupes que esto no volverá a suceder te dirá que tú eres la mujer de su vida pero luego te dirá que estaba confundido y que necesita un mes y medio para reflexionar que se aleja porque necesita tiempo y que tú de verdad que te tiene mucho aprecio que te quiere pero que de momento solo lo vais a dejar como amigos después te volverá a llamar al mes y medio para arreglar lo vuestro y tú que habrás estado un mes dos meses tres meses probablemente triste esperando que se rompa el tratamiento de silencio de tu ex te llamará para quedar como amigos pues sí pero no te ama es una llamada de alguien que no te ama y es una llamada de alguien que no quiere quedar como amigos solo pretende abandonarte en el banquillo imaginario de un amor que no existe porque la gente que te hace daño emocional no merece atención eso no es amor eso no es reciprocidad y eso no lleva a ninguna parte sana y saludable para tu equilibrio emocional y mental para el narcisista y la narcisista y para el juego del poder narcisista tú eres un títere un mono volador un juego alguien que no sirve que no existe con identidad personal aunque envidia toda tu identidad personal pero su mente no te percibe una persona a quien respetar sino una persona a quien destruir para obtener de ti eso que nunca tendrán que es tu corazón y tu conjunto de emociones positivas que te permite una gestión emocional equilibrada y una vida plena y feliz eso no lo puede conseguir de ninguna persona ni de ti ni de las 300 amigas posteriores que tenga el narcisista ni de los 4 novios que tenga tu mujer narcisista ni de los anteriores no puede obtener lo que dentro de su cerebro no se gestiona correctamente y va a quedar como amigo esa expareja tuya que se presenta delante de todos con comportamientos ideales con comportamientos de una magia intachable delante de la sociedad precisamente porque es un terrorista emocional y una terrorista emocional sus comportamientos son auténtica malicia y jamás aceptes este mal trato y no seas capaz de aceptar y normalizar muchas cosas que no son normales si una persona te deja y al día siguiente se siente enamorada de otro y de otra y cuando vuelve tú le rechazas se va a sentir doblemente rechazada porque no va a entender que no te pudo controlar y tampoco va a entender que sigas con tu vida y lo sustituyas o la sustituyas por otra persona son personas que no quieren que las olvides y te dicen si no puedo estar con él quiere decir que tendré que conformarme con alguien como tú y te van a utilizar como segundo plato siempre para todo tienen una lista de menú donde eligen a una víctima otra víctima otra víctima darte cuenta de lo que significa esta actitud te mantiene segura y seguro de que el narcisista no te ama y estas personas no te convienen en tu vida porque son manipuladores narcisistas encubiertos te diré que cuando rechazas a un narcisista o una narcisista y le pones el límite de no quedar como amigos a pesar de que te lo ha sugerido una y otra vez el manipulador tóxico inmaduro emocional y narcisista encubierto te escribirá no seremos amigos perdóname tampoco seremos enemigos pero te tengo un profundo cariño y respeto hacia ti el trastornado y la trastornada va a tratar de hacerlo blanco-negro y te va a hacer explícito que a pesar de toda la maldad y de toda la irresponsabilidad emocional que tiene con otras personas que en el fondo te quiere que en el fondo te tiene un profundo cariño afectivo y un gran respeto hacia ti esto es disonancia cognitiva en estado puro 100% mientras después sube al whatsapp fotografías con sus parejas sube al whatsapp fotografías en comilonas familiares laborales y no importa que tengas 65 años 70 35 25 42 no no importa porque un narcisista cuando queda como amigo contigo lo único que tratará es de levantarse su ego de destruir tu autoestima y de intentar mantener el poder manipulador sin que te des cuenta nunca va a volver nunca te va a ayudar no va a participar de tu vida no te va a preguntar cómo estás genuinamente no existes solamente existirías en su vida en modo utilitarista para levantarse su ego cuando quedas como amigo con un narcisista y una narcisista estás actuando erróneamente con los narcisistas no se queda como amigo y con una expareja narcisista no se le vuelve a dar una segunda oportunidad muchísimas gracias por estar ahí os envío un abrazo y un fuerte beso os invito a suscribiros si no me conocéis os invito a escuchar el siguiente podcast os recuerdo que tengo mis libros publicados en Amazon que podéis leerme en barbaralogan.com y abajo en la descripción también tenéis todos los links a los podcasts y a los libros que os dejo en la caja de descripción para que disfrutéis y para que aprendáis todo lo que os enseño os envío un abrazo muy fuerte a todos los que me escucháis desde plataformas digitales y youtube y nos vemos en el siguiente ah y déjame en comentarios si has quedado como amigo con un narcisista y cómo te ha tratado y cómo ha sido la experiencia que estoy deseando saberla y conocerte un beso muy fuerte un abrazo grande muchos éxitos bárbara logan un abrazo un abrazo